Buenas cabros, bienvenidos a un nuevo videito del canal, bueno, en este caso es lunes 28 de noviembre, son las 8 y hoy día se hizo la PAES, la primera prueba, yo no la di lunes, me toca martes y miércoles y este video va a ser un poquito de los dos días que yo la voy a rendir, así un bloccito, así como más o menos para mostrarles cómo es todo, para los que no la dan y para contarles igual cómo va a ser mi experiencia porque va a ser la primera vez que la voy a dar, salí de cuarto este año, así que ahí vamos a darla así que eso, nos vemos mañana porque mañana tengo que dar la prueba de competencia lectora a las 9 de la mañana así que nos vemos, chau bueno, dije que el siguiente video iba a ser de mañana a martes, pero quería mostrarles un poquito porque ahora estoy jugando play para sacarme un poquito el estrés y la ansiedad de encima así que, bueno, igual me voy a sacar los lentes porque estoy grabando y esto lo uso para jugar play no más entonces, nada, ahí juego un poquito para intentar como relajarme y no pensar tanto en la prueba de mañana porque es importante que no te comas los nervios, así que ahí a desestresarse ya mañana pensamos en lo que va a ser la prueba así que ahora sí, vamos con mañana camino al colegio para dar la prueba ya día martes 29 si no me equivoco, sí, martes 29 son las 7.50 de la mañana ya me bañé, me duché ahora voy a tomar desayuno para salir de aquí más o menos a las 8 y media para dar la prueba, es a las 9 así que este día estoy esperando puse el agüita para tomar desayuno no sé qué voy a comer tengo mucha hambre, me doy la guata pero así que en eso estamos, un poquito de nerviosismo pero ya estamos ready para la prueba ya me voy de camino a dar la prueba así que, nada, con toda la faca tengo el papel y tengo las cositas que voy a usar destacador, lápiz, todo eso, así que con toda la fe y vamos allá nos vemos en el colegio en el que la voy a ir a dar llegamos está llenísimo salud para mi querido no sé si puedo mostrar esto pero ahí se ordenan por root ahí en ese enlace se ordenan por root estoy en la sala 6 porque soy 21704 entonces estoy entre el 3 y el 6 así que ahí nos ordenan y ahí están todos, ya van todos saliendo ya, ahora sí sí, le tocó acá terminamos, saludos terminamos ya, ahora nos vamos después más tarde me dos pero no la voy a dar no la quiero dar la dejaré en blanco y mañana me tocan dos matemáticas y me toca historial así que eso, nos vemos ya, ahora sí puedo creer un poquito más tranquilito porque allá literalmente había demasiadas personas o sea, cuando llegué era una fila enorme y yo aquí en mi casita ahora almuerzo hasta allá es que dormí un poquito porque de verdad en la noche no dormí nada entonces estos momentos de verdad son de mucho grado para mí porque pude dormir aparte ya acabo de almorzar voy a ir con tejita y preparándome para mañana matemática 1 y la prueba de historia que es la historia aplicar método PAES porque de verdad no necesito casi nada de puntaje entonces pero la de matemática me da miedo así que a esa vamos a tener que ir más preparado y eso sería les digo algún reporte cuando me pase lo interesante si no, ya nos vemos mañana quería aprovechar este espacio como para comentarle un poquito para los que la dieron y para los que no como comentarles que fue la prueba de competencia lectora la PAES y la verdad es que fueron alrededor de 7 textos todos larguísimos de verdad ninguno era de menos de una hoja todos tenían mínimo dos hojas entonces igual se hizo eso un poquito complicado porque habían algunos de 4 hojas hubieron varios de 3, 4 hojas por lo que fue complicado habían unos de unas maquetas que ese para mí era el más difícil y el de la historia de la cinematografía que hablaba de el tipo que fundó Kodak del que hizo las cámaras los fotogramas y esas cosas entonces de verdad que esa estaba muy complicada y había dos textos que de verdad que a mí me salvaron que uno era el de la Genjo que ese yo creo que lo han escuchado por todos lados era de una planta medicinal que de verdad estaba muy fácil ese texto de verdad, gracias por ese texto y uno de un tipo que quería hacer una película y el mismo día de la película se puso a llover y como que hizo como un pacto con la Pachamama y tenía su elenco y todo ahí su reparto su cast y todo así su guión y ese texto estuvo muy bueno esto era un cuento estuvo demasiado entretenido y eso yo creo que en esos dos textos habré salvado unas buenas preguntitas así que de verdad estuvo un poquito la tela igual porque eran muy largos los textos pero ya me quedan dos mañana matemática uno y la de historia en la tarde así que mañana tengo que dar dos así que se viene harto video y también quiero que me cuenten por mi TikTok también estoy hablando que aprovechando de eso me banearon en mi anterior cuenta de TikTok me banearon así que estoy empezando de cero en esta nueva se llama ryan guión bajo San Martín es lo mismo pero sin un guión bajo que iba entre el San Martín estoy intentando recuperar la mía que tenía antes pero está muy complicado así que si me pueden seguir la voy a dejar acá acá de estar saliendo ahí mi cuenta nueva de TikTok si me pueden seguir ya que en esa red social era donde tenía más seguidores y más alcance y bueno perderla de verdad que es la que más me complica pero bueno así que vamos a ir con todo de nuevo y vamos a seguir subiendo videos a ver si podemos llegar hasta donde estábamos así que bueno después más ratito les cuento más de lo que va a ser el día de mañana así que nos vemos mañana matemática e historia segundo día ya para dar la prueba de matemática 1 voy a dejar el cielo ahí la doy ahora a las voy a prender la luz la doy ahora a las 9 matemática 1 y después a las 3 doy historia nervio hay sueño también ansiedad si igual si como que hoy día doy dos pruebas quiero como sacarme los pesos de encima pero bueno ustedes total ya si es que dieron la paz ya saben ya lo que pasamos y ya cuando se suba este video ya las van a haber dado y yo también así que espero que todo salga bien y ya la de matemáticas de verdad le tengo un poquito de miedo pero vamos a ir con toda a darla así que eso ya estoy acá de hecho vine al baño antes de la prueba así que ahora voy a tener que ir a darla matemática 1 vamos chau estoy en el baño nuevo estoy hablando bajito porque tanto tan de la prueba aunque bueno ahora en un minuto por lo menos mi sala termina me fui ya literal en lo último pero de verdad está muy difícil eso sí siento que me fue bien hubieron como 15 que no sabía y esas manos las rellené con método para eso así todas como una alternativa no más así que eso ahora rezar y ahí les cuento cómo me va en la tarde después voy a almorzar y ahí les cuento más ya última prueba ahora sí que sí les voy a mostrar el local de batación porque estoy llegando ya almorcé almorcé en McDonald's se me olvidó decirles pero eso almorcé en McDonald's así que vengo bien y ahí está el colegio literal hay muy pocas personas hay muy pocas porque de verdad a poco nos pierden la historia y soy uno de esos pocos así que ahí vamos a darla así que eso última prueba ya finalizamos me digno entrar a mi sala en mi sala la que está por allá esa esa es mi sala así que nada le voy a irme a entrar creo que esa vez o sea si es que no me equivoco pero tengo miedo para esta prueba tengo de verdad mucho miedo porque de esta no me preparé nada a ver está ahí sí está ahí oigan algo que ya bueno ya terminé la historia ahora sí terminé la PAES por fin y ahora sí un poquito para desabrigarme un poquito porque tenía mucho calor miren casi en este puente camino para allá casi se me cae la hoja se me cae para allá abajo entonces de verdad que ahí me hubieran muerto porque saqué mi lápiz y que ahí se me cae para allá ahí sí que hubiera ripeado total porque no hubiera podido dar la prueba pero bueno se dio y se terminó acá finaliza mi video de lo que fue esta PAES de verdad fueron dos días agotadores porque el primer día lenguaje de verdad hubo que leer demasiado y en el segundo día uy de verdad estoy acalorado y en el segundo día matemática también fue larguísimo usé literalmente todo el tiempo y en historia de verdad no quería nada más el horario era muy malo a las 3 ya era como hora de verdad de relajo y simplemente di todo lo que pude pero bueno me siento conforme porque siento que sí estaba sí di todo de mí y bueno ahí esperemos que va a pasar y ahora despido el video muchísimas gracias por ver esto salió de la nada así literal así que eso espero que a todos los que la hayan rendido le haya ido bien y entreteneros los resultados así que ahí vemos qué tal nos va gracias por estar en este video y nos vemos chau